El desfile del Orgullo de Tel Aviv es una de las grandes fiestas en la calle de todo el mundo. Sol, playa y música para celebrar la diversidad sexual. Hola, Yael. Hola, Juan Luis. ¿Qué tal? Juan Luis de Madrid, ellos por el mundo. Bienvenido a Tel Aviv y bienvenido al Día del Orgullo Gay. Es un evento que tiene lugar todos los años, desde hace ya casi 20 años. Pero no es muy normal que en esta zona del mundo se viva esto de manera tan libre, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es que es el único sitio en Oriente Medio en el que podemos gozar de una celebración así. Y estamos ahora en un parque que está en el centro de Tel Aviv. El parque se llama Ganmeir. Y todos los años empieza aquí el Día del Orgullo. Sí. Lo que es el desfile siempre empieza aquí, se reúne la gente y luego en un ratito empezaremos a caminar en dirección al paseo marítimo, donde ya nos encontramos las carrozas. El Orgullo es la gran fiesta del año en Tel Aviv. ¡Mira qué orgullosos están ellos! ¡Hola! ¡Madrileños por el mundo! ¡Madrileños por el mundo! Son de Moscú. Han venido desde Moscú para la celebración del Orgullo. Bueno, y hay un escenario donde hay actuaciones gratuitas. Calentar montores. Y me encanta porque fíjate en el del gorrito, a la izquierda cómo va traduciendo la letra de la canción al lenguaje de sueño. Es el que no puede escuchar, que no se quede sin enterarse lo que pasa. Lo vive, ¿eh? Tiene que ser difícil, además, ¿eh? Debe ser difícil. Hay mucho drag queen, ¿no? Yo estoy yendo más que otros años. Mira, mira, mira. Viene estupenda, ¿eh? Ella es toda una diva. Hola, ¿qué tal? Somos de Madrid. Madrileños por el mundo. ¡Anazumi, Madrid! ¡Madrid! ¡Hola, Madrid! ¡Muchas gracias a Madrid! Me encanta Madrid y que el año que viene, con suerte, actuará en el Orgullo Gay. ¿Cuánto has tardado en prepararte hoy para el desfile? Mira, mira, mira. Se ha levantado a las 5 de la mañana. Terminó a las 7 menos cuarto de la mañana de arreglarse y desde entonces, aquí está. ¿No da calor ese vestido? Mucho calor. ¡Chao, Madrid! ¡Wow! ¡Hey, hello! Puedes hacer en español. ¿Hablas español? Un poquito, un poquito. ¡Qué bien! ¿Cómo te llamas? Lizzy. Lizzy. ¿De dónde eres? ¿Aquí de Tel Aviv? Sí, estamos de cerca de Tel Aviv. ¿Tú eres la madre? ¿Viene todos los años así al Orgullo? Sí. ¿Y tú te sientes orgullosa también de...? ¿Cuánto? ¿Lily? ¿Cuánto tarda en prepararse? Mucho. ¿Qué bien? Dos o tres horas. ¿Vas muy guapa? ¡Ah, gracias! La verdad es que impresiona ver a las drag queens al lado de un hombre con una metralleta. Esto solo pasa en Israel, yo creo. Él está en el servicio militar. ¿Está de fiesta, eh? No, está de fiesta, sí. Se está poniendo pegatinas. ¿Puede salir de casa a ir por la calle con la metralladora? Sí, es su responsabilidad. Vale, no puede hablar, te dice. No, que foto sí, pero que prefiere que no se le grabe. Pero me encanta porque, fíjate, se ha puesto las pegatinas del Orgullo en la cinta de la metralladora. Increíble esta imagen, eh. Además está ahí el cargador con las balas, las está tocando. En Israel. ¡Madrileños por el mundo! ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Mucho Dios! ¡Mucho Madrid! ¡Mosquitos! ¿Mosquitos? No, mosquitos más aquí que en Madrid. ¡Caliente! ¡Caliente! Eso sí, muy caliente. ¿Cómo te llamas tú? ¡Alexa! ¡Alexa! ¡Me encantas! ¡Me encantas! ¡Me encantas! ¡Guau! ¡Qué traje tan bonito! Ve, ve, ve un poco que te vas a sofocar. ¿Qué es para ti el Orgullo Gay de Tel Aviv? La gente está tan abierta. Aquí todo el mundo es abierto. Y todo el mundo puede ser quien quiere ser. Es la mejor ciudad en el mundo. ¡Bienvenido a Tel Aviv! ¡Madrileños por el mundo! ¡Madrileños por el mundo! ¡Chao, guapa! Anda, mira, se ha equivocado de fiesta, pero si esto no es San Fermín. No, no, San Fermín no, todavía no. ¿De dónde eres tú? San Ramón. ¿Vives aquí en Tel Aviv o qué? No, 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 de vacaciones. Y ahí la banderita del Orgullo Gay, ¿no? No, no. ¡Agur, eh! ¡Agur! Pero pasa bien. ¿Cuánta gente se calcula que sale a la calle el día del desfile del Orgullo Gay aquí en Tel Aviv? Pues fácilmente 200.000. El año pasado al menos eran 200.000. 30.000 personas o así vienen de fuera solo para la celebración del orgullo. Lo único que no está permitido es el matrimonio. ¿Los homosexuales no se pueden casar en Israel? Los homosexuales no se pueden casar en Israel, pero la explicación para ellos es por qué no existe... ¡Que te mojan, que te mojan! No te puedes casar si eres homosexual en Israel. Los homosexuales no se pueden casar en Israel porque no existe matrimonio civil en Israel. Solo existen las bodas religiosas. Lo que no pueden hacer es casarse aquí, pero si se casan fuera y vienen casados, el país lo reconoce. Desde el año 2008 se reconoce la adopción por parte de parejas homosexuales. No hay discriminación de ningún tipo. De hecho, está prohibido por ley discriminar a alguien por su orientación sexual, tanto en el trabajo como en el ejército, que es algo tan importante en el país. Aquí todo el mundo puede querer a quien quiera. ¿Y no existe una reivindicación de parte de la clase política para que se puedan casar aquí los homosexuales? Sí, pero es complicado. El país al final es un país que se rige mucho por la ley judía. Quizás vaya a llegar en un futuro, pero por el momento no se puede. Mira, hay un poema ahí de Nuda, escrito en un mar. Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Hoy viene de perlas. Mira la marabunda de gente que viene por ahí. Y estas son las carrasas, porque el desfile está a punto de empezar. Sí. Más el orgullo de Tel Aviv desfila por la playa. Esto es algo que el orgullo de Madrid sí que tiene que envidiar al de Tel Aviv. Empieza el desfile, Ariel, y estamos en cabeza de manifestación con una pancarta que lo preside con estas dos mujeres. ¿Qué dice la pancarta? Representa a las lesbianas de 40 a 80 años. ¿Pero han venido a hacernos una entrevista? Es de mentira. ¿Es de mentira? Sí. O sea, que es un señor que se ha cogido el micrófono. Este canal es el más popular de Israel. Estamos aquí en la Marcha Gay 2017. ¿Qué dice? Volvemos a ti, Jonit Lenny. Que nos devuelve la conexión y todo, pero esto es un crack, ¿eh? Mar Milenius por el mundo. You're welcome, Tel Aviv. Madrid, I love you. Es impresionante la fiesta que se monta aquí, ¿eh? Chicas, chicos, todo el mundo bailando. Y el abanico que no falte, ¿eh? Disco Ibiza, loco mía. Disco Ibiza, loco mía. Y al contrario que en las fiestas del Orgullo de Madrid, en el que las carrozas van a reventar de gente, aquí van muy poquitos. Parece que tienen el número de platas limitado, porque ahí cabría mucha más gente para pasárselo bien dando voces. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No me puedo creer que también hay que suena el despacito. Dos lados, dos lados. Aquí ya está quemadísima la canción. Orgullo para todas las edades, ¿eh? Eso es. Una vueltecita así. ¡Vimos a usted! Ahí está, sí señor, con el modelito Feraniego. ¡Viva el orgullo en Tel Aviv! ¿De dónde eres? Soy de Alemania, pero viví en Canarias. ¿Vives en Canarias? Sí. ¡Mas Palomas! ¡Ah, más Palomas! ¿Y has venido solamente aquí al orgullo? Sí, solamente por el orgullo. ¡Madrileños por el mundo! ¡Ahí está besando la cámara de Badrileños por el mundo! Y todavía quedan muchas carrozas, cada una viene con su música y esa parte de las más animadas. Y sí, se hace cantando a todas las ciudades. Y es música en hebreo. Sí, ¿qué tal? Es como el rey con su aire. Me llamamos la ciudad. Y aquí están todos los otros que se encanta esta música. ¿Ellos son de los que hacen el servicio militar o son policías internacionales? Son los que se quedan en casa. Ah, ellos son los que se han reenganchado. Sí, sí. También hay muchas mujeres que participan en la reunión. Sí, sí, es obligatorio. Tanto hombres como mujeres están en la comunidad, empleándose de la misma manera. Y en los días previos a la celebración se han escuchado consejos para venir. La verdad es que últimamente está muy tranquila la cosa. No quiero hablar mucho, pero está bastante tranquilo la situación. Acabamos de ver la primera bandera española. Hola, ¿de dónde eres? Soy de Madrid. ¿Soy de Madrid? Yo soy local, pero... ¿De qué barrio eres? De Arganzuela. De Arganzuela, y has venido solo al orgullo. Con mi amigo. ¡El año también! ¡El nuevo Madrileños! ¡El nuevo Madrileños! ¡El nuevo Madrileños! ¡El nuevo Madrileños! Y luego vas a celebrar el orgullo de Madrid también, ¿o no? También lo viendo. ¡Este año dos orgullos! ¡Tele Madrid es la televisión oficial del orgullo! ¡Feliz fiesta! ¡Hasta luego! ¡Feliz fiesta! ¡Feliz fiesta! ¡Feliz fiesta! ¡Feliz fiesta! Claro, ahora cuando llegamos al final, al sur de Tel Aviv, hay una fiesta increíble. Toda la gente que ha estado participando en el desfile, ahora se concentra al lado de la playa, en esta fiesta gratuita, organizada por el Ayuntamiento, ¡hasta la noche!